Nosotros nos vamos hasta Vista Alegre. Ayer se celebró la despertada. Esto es un acto, es una actividad muy bonita, donde se da comienzo, digamos, el pistoletazo de salida a la Navidad en el barrio murciano de Vista Alegre. Eva Abril estuvo allí y nos lo cuenta ahora. Hoy el barrio de Vista Alegre le da la bienvenida a la Navidad con este Belén viviente. También ha venido la peña Huertana al Zarahuel a cantar y bailar. Un desfile precioso y monas con chocolate. Muchísimas cosas que os contamos ahora mismo. Y tenemos a una vecina de Vista Alegre aquí ilusionada, ¿verdad? Porque es muy bonito. Sí. ¿Tú vienes todos los años a verlo? No, es primer año. ¿Y te ha gustado este Belén viviente con estos niños? Sí. Y estamos con Santiago Vera, el presidente de la Junta Municipal Vista Alegre La Flota. Santiago, vaya despertada, como le llamáis aquí tan bonita. Pues sí, la verdad es que es algo muy tradicional aquí en el barrio de Vista Alegre y en el distrito. Y no lo podemos perder, porque al final una de las funciones del distrito y del presidente del distrito es aunar a la gente. Tenemos una de las peñas folclóricas más importantes. Hombre. Bueno, pues por supuesto la Peña del Sarawel y el grupo folclórico Aires de Murcia. Como has dicho, es de los más importantes. ¿Monas y chocolate? La gente está como loca haciendo cola. Bueno, es un clásico, pero por clásico es que nunca falla. Y la verdad es que como hemos visto que teníamos baja el azúcar, hemos dicho monas con chocolate para todo el mundo. En Navidad siempre surge la magia, como yo le llamo. Ya ha habido un momento súper bonito esta noche aquí, que nos tienes que contar esta calle, ¿verdad? Pues sí, esto es un patio diáfano al final, pero que une dos calles. La calle Vista Alegre con la calle Astor Isidro Maike. Y por aquí, bueno, pues es un paso peatonal que pasan por muchísimos vecinos, ¿no? Del barrio, de la flota también. Y bueno, no tenía nombre. Al final este pasadizo era el patio de la Junta, el patio del centro de mayores o del centro de la mujer. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a ponerle nombre, ¿no? Y qué mejor nombre que a la persona a la que se lo hemos dado, la presidenta del centro de la mujer. Que, bueno, es un ejemplo diario de esfuerzo, de tesón, de honestidad. Y aprendemos de ella todos los días. Por lo tanto, qué mejor persona que la presidenta del centro de la mujer, Mari Carmen Berenguer. Y con Pepe, que es el presidente de esta piña huerta en el Zaragüel, de este grupo folclórico Aires de Murcia. Y habéis venido aquí hasta despertar a animar. Porque sin la música, ¿cómo damos bienvenida a la Navidad, verdad? La música es primordial en la Navidad. Esto es una tradición que tiene la peña y que tiene el grupo siempre, todos los años por esta fecha. Venimos a este Belén, hacemos la despertada, pasamos por los comercios del barrio. Y bueno, damos entrada y anuncio a la Navidad, que es lo bonito. ¿Os tocará una Navidad de estar cantando a Guinaldos, verdad? ¿No pararéis? Bueno, es lo suyo en este momento. Tenemos la despierta aquí, tenemos el sábado que viene un certamen de Villancicos en la Peña del Mortero. El día 22 tenemos el nuestro aquí en la parroquia de Vistalegre, que estáis invitados. Y que invitamos a todos los que quieran venir a vernos. Y sí, Aguilando y Villancicos. Y para que se note el arte que hay aquí en este barrio de Vistalegre, nuestros niños del barrio nos van a bailar manchegas. Y para terminar esta despertada, qué mejor que con monas y chocolate. Así que yo me quedo aquí, celebrando la Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!